Desde que alguien me quite esta soledad, que no quiero vivir en la oscuridad Mi alma se muere al saber la verdad, porque en esta vida nadie te habla con sinceridad Te dicen ven yo te voy a ayudar, y el día que lo necesites ahí no están Es un día sin sol, es morirse en el alcohol, es como un plato de mesa pero sin sabor La vida cambia de color, todo es dolor, por lo que me pasa ya nadie me abraza Me siento solitario, en este mundo de acuario es algo increíble que, que me haya hecho yo sensible Todo va mal, nada mejora, y peor al saber que la persona que confiaba me ha abandonado La chica que quería me ha engañado, los que estaban a mi lado se han marchado Me han escupido todos aquellos que me han besado, ahora es un día sin sol, que lo he pasado Un día sin sol, no tiene sentido, un día sin sol, es como no lo haya vivido Un día sin sol, que no se vuelva a repetir, un día sin sol, es un puñal muy fuerte que no te deja vivir Un día sin sol, no tiene sentido, un día sin sol, es como no lo haya vivido Un día sin sol, que no se vuelva a repetir, un día sin sol, es un puñal muy fuerte que no te deja vivir Un día sin sol, es como me siento hoy, al saber que nadie me acompaña que donde voy Ni siquiera me preguntan que como estoy, les importa de mi vida, pero cuando llevo algunos centavos Ahí se acercan diciéndome Sam, tú eres mi hermano, no puedo creer las cosas que me están pasando Que a cada paso que doy me estoy tropezando, necesito que alguien me ayude, pero que no me margine No sé por qué es necesario que algo pase, para que el otro reaccione Y después tenga que ver las situaciones, yo no necesito amigos con condiciones Yo necesito amigos que estén llenos de dolores, porque con ellos me entiendo Porque con ellos estoy fuera y también estoy dentro Un día sin sol, no tiene sentido, un día sin sol, es como no lo haya vivido Un día sin sol, que no se vuelva a repetir, un día sin sol, es un puñal muy fuerte que no te deja vivir Un día sin sol, no tiene sentido, un día sin sol, es como no lo haya vivido Un día sin sol, que no se vuelva a repetir, un día sin sol, es un puñal muy fuerte que no te deja vivir Tengo las esperanzas de que cambie algo, no importa si voy a estar a trenzas o voy a estar calvo Pero mi esperanza y mi esfuerzo, va a ser que yo sea vivo y que no sea menso Porque ya estoy harto, de estar de rodillas, quiero levantarme y disparar como Simón Bolívar ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.